Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal Hoy vamos a hacer el vídeo de los tatuajes Os voy a enseñar todos mis tatuajes y os voy a contar un poquito lo que significan para mí No he hecho el de fotografía creativa porque aparte de que iban a quedar dos vídeos seguidos de fotografía en casa No he tenido tiempo porque he estado los 7 días de esta semana trabajando Y por lo tanto la semana que viene tengo toda entera de fiesta Entonces ya podré tener más tiempo y me curraré más ese vídeo para que lo podáis disfrutar bien, bien, bien Así que hoy tenemos este vídeo de los tatuajes para que también me conozcáis un poquito más Y para distraernos un poquito y que no sea todo fotografía y cuarentena Así que vamos al lío, vamos con los tatuajes Los tatuajes es algo que me encanta, es una cultura que me gusta muchísimo, la cultura del tatuaje Aunque hoy en día puede que esté un poquito prostituida Pero bueno, a lo que nos gusta el tatuaje pues al final acaba siendo como una adicción Cuando te pinchas por primera vez, los que lo habéis probado seguramente tenéis ganas de más Y yo desde la primera vez que me pinché pues como que no he parado El primero me lo hice a los 18 años que luego os lo enseñaré recién cumplidos, me lo tatué Pero bueno, vamos a empezar por el principio, vamos a ir de abajo hasta arriba Ni de mayor ni de menor importancia, simplemente de abajo hasta arriba Así que vamos a empezar por la pierna izquierda Os pondré algún plano, aparte de este plano que es súper bonito Pero... Vale, tengo esto aquí Vale, este de aquí pone Freedom Y aquí es un símbolo celta que significa la eternidad Lo estaréis viendo en pantalla Estos dos tatuajes me los hice yo a mí mismo Es decir, yo me compré una máquina porque quería probar a tatuar, a intentar aprender y tal No tenía mucho tiempo y creo que no se me va a dar muy bien Pero me los hice yo, la primera piel que pinché fue la mía Y me hice estos dos tatuajes, el Freedom, que bueno, no es que esté muy bien hecho ni nada Pero me hace ilusión tener un tatuaje mío y el símbolo celta también no es que esté muy bien hecho Pero bueno, me hizo bastante gracia tatuármelo Así que... así son las cosas Luego tenemos este ¡Ay! Aquí Pone Dislex Que este tatuaje Pues tiene su gracia porque este... Llevamos el mismo tatuaje yo y Aitor Que es un hermano para mí Y viene de muy antiguo Es un tatuaje que creo que no puede expresar mejor lo que nosotros somos Y esto de Dislex significa estas piernas que viene de un juego de palabras porque suena igual que Dislex Pero no Dislex de Dislex sino Dislex Que viene de Disléxico Que no me meto con los que sufren esta enfermedad ni nada Solo que nosotros a los 15-16 años podíamos hablar perfectamente cambiando las sílabas de todas las palabras Las cambiábamos de orden y hablábamos de esa manera Y pues nos llamamos un poquito Disléxicos Viene de ahí la historia Entonces Disléxicos, Dislex, Dislex Y acabamos haciendo el tatuaje Que es así como si lo hubieran hecho con una fat cap Que es una boquilla que se utiliza en graffiti Y como los dos venimos del graffiti Que mejor lettering, que mejor estilo para hacernos nuestro tatuaje Y nada, nos lo hicimos Y hasta el día de hoy Que por cierto, mi tatuador, bueno, no es mío A menos que lo tenga ahí atado en un cuarto y le obliga a tatuarme Es Ross Style Ross es el puto amo Tatuador de Matarol Os dejo por aquí su Instagram y en la descripción también Porque la verdad que es un tío de puta madre Y tatúa muy pero que muy bien Aquí también encima es la rodilla Vale, no sé si se leerá muy bien desde aquí Este es el último que me hice Y la verdad que está muy muy guay Es de los más molestos que me he hecho La verdad que me molestó bastante hacérmelo Va desde aquí, desde debajo de la rodilla Hasta aquí, digamos que rodea toda la rodilla Y este tatuaje es por el señor Daemon Básicamente pone señor Daemon Iraida también lo lleva en diferente estilo de letra Yo elegí este estilo de letra Y la verdad que me mola mucho Es el último que me hice Me lo hice hace como un mes, un mes y medio Y me mola muchísimo porque el Daemon ha significado mucho para mí Es mi primer perro, me ha aportado muchísimo Así que se merecía estar en mi piel antes de que se vaya Porque siempre se hace lo típico de Te tatúas algo de alguien cuando ya se ha ido Prefiero darle el homenaje cuando está vivo Y que disfrute el tatuaje mientras está vivo Luego Tengo un tatuaje en un dedo Que este estaba aburrido en casa Y dije ¿Qué se siente al tatuarse en un dedo? Y digo, jo Pues cogí la máquina Y me tatué un dedo Y me tatué la parte de dentro del dedo Está ya bastante gastado Porque este tiene bastantes años Lo estaréis viendo en pantalla más de cerca Pone more love Que significa más amor Que es lo que hace falta en este mundo Básicamente es ese significado Y me lo hice 100% Por la sensación Por saber la sensación Que se tenía al tatuarse un dedo Y aquí al lado de la membrana y tal Y me lo hice por eso Es un poco psicópata Pero la verdad que Bueno Le tengo cariño a este tatuaje Un tatuaje más Ahora Antes de subir para arriba Me queda un tatuaje en la pierna Que os lo voy a enseñar Sin que se vea ahí todo lo que es el tema Porque es la pieza Creo que es la pieza más grande que llevo Vale Es esta de aquí Os pondré un plano para que se vea mejor Pero Y bueno Básicamente este tatuaje Es el más grande que tengo Y es el de la sesión más larga Que me he hecho Creo que fueron unas 7 o 8 horas del tirón Empezamos a las 4 o las 5 de la tarde Y recuerdo que llegué tarde a trabajar Acabamos a las 10 y media O cosa así De tatuar Le hicimos del tirón Ole por él también Porque el aguante también Que tiene que tener el tatuador Es grande Y es un Es un búho y un lobo Porque yo quería tener un tatuaje Que significara algo de mi pareja De Iraida Pero no quería el típico nombre Ni yo que sé Ni las típicas llaves y cerraduras Y esas tonterías O tonterías que respeto De todos los tatuajes Pero Entonces le dije ¿Qué animales te gustan? Me dijo El búho y el lobo Le digo Pues Para adelante Y me tatué un búho y un lobo Y ella lleva también Me preguntó lo mismo No es tan bestia el tatuaje Lo tiene en el gemelo Me gustan los águilas Entonces se tatúa un águila Así somos Y ya estaría en las piernas Creo que no llevo ninguno más en las piernas Así que vamos a ir a la parte de arriba Vamos a empezar con También una de las últimas piezas que tengo Que es esta de aquí Que es una chica Y si la ponemos al revés Gira la imagen Pues es una calavera Vuelva a girar por favor Y Tiene una lágrima Está muy bien hecho La verdad es un rostro Súper bonito Y representa un poquito Porque este brazo Ya tengo toda la idea pensada Este brazo lo que representa La chica con la calavera encima Y la lágrima Es que siempre Significa Digamos A los muertos Los seres queridos muertos Que siempre los recordaré Y Bueno Que siempre estarán conmigo Y es una manera de darles Un homenaje A todos mis seres queridos Que Por desgracia se han ido Y eso es lo que significa este tatuaje Es fácil Y sencillo Y la verdad que me parece Un tatuaje súper bonito Es un diseño exclusivo de él O sea Se lo sacó él de la manga Y le dije Vamos para adelante Y así fue Y ahora vamos con El brazo entero El brazo derecho Si que lo llevo entero hecho Así que me voy a quitar la camiseta Vale Vamos a empezar con el brazo Vamos de Aquí Para arriba Aquí Como veis Tengo una calavera Media calavera Le falta la mandíbula de abajo Y aquí Vale Pone Gel Que es infierno La calavera Que le falta Media mandíbula Primero voy a enseñar Todo el brazo Y luego voy a explicar El significado Porque digamos Que va todo unificado Así que Vamos a seguir De fondo Para tapar huecos Decidí meterle Cenefas Rollo estas Y estas Aquí tenemos La obra Más paranoica Que me he hecho Es La pirámide Con el ojo Un ojo de verdad Y un corazón Rollo abstracto No sé si lo lograréis ver Es un corazón humano En plan muy abstracto Muy goteado Muy sucio Y lo que significa Este tatuaje Es que no tenemos que Para mí El significado Es que no siempre Tenemos que mirar Con estos ojos Sino que tenemos que mirar También desde el corazón Y ese es el significado De este tatuaje Así un poco loco Pero para mí Significa eso Aquí Tenemos un pedazo De troncho De árbol Que No hay símbolo Más Más básico De la vida Que un árbol Y significa Para mí La vida De ahí El tatuaje Tenemos A unos pajarillos Por aquí Entraban con el fondo Y para el azar La verdad que quedaba Bastante chulo No estoy haciendo bola Estoy así de fuerte Un dragón oriental Que es el guardián De los cuatro elementos El agua El fuego La tierra Y el aire Esto que significa La muerte Digamos que esta es la parte Del cielo Es la muerte Y el cielo El dragón Que en teoría Baja desde los cielos Para Proteger los cuatro elementos Aquí tenemos Lo que sería el árbol Que es la parte de la vida Y por último Volveríamos otra vez A la calavera Y al infierno Lo que quiero decir con esto Que al final Cuando morimos Todos somos iguales Un rico Un pobre Un pobre Alguien de color Lo que sea Todos somos iguales Al morir Entonces todos somos iguales En vida Así que hagas lo que hagas Acabaremos todos igual Todos calvos bajo tierra Así que significa Un poquito eso La igualdad La muerte La vida El guardián de los elementos Y otra vez La muerte arriba Es un ciclo Que se abre Y se cierra Y este sería Todo mi brazo Ahora también Faltarían Creo Tres tatuajes más Me falta El del pecho Que es este Vale Este es el tatuaje Del pecho Que es el único A color que tengo Y la verdad Que me encanta Es una pasada Es un águila Y la verdad Que me gusta muchísimo Este tatuaje Es también Bastante grande Me gusta mucho También este tatuaje Es el único A color que llevo Y me gusta mucho Es una pieza grande Es una pieza muy bonita Y es un águila Que es de mis animales Favoritos Y Pues este No es que tenga Un real significado Simplemente Me gustan los águilas Y decidí Hacerme un águila A color Y nada Simplemente eso Y luego En la parte de atrás Vale Como veis Aquí Es un tribal Que llega Hasta la parte De aquí Que lo unimos Un poquito Con el fondo Y tal Es un tribal Con unos castos De música Este fue Mi primer Tatuaje A los 18 años Fue para Mi cumpleaños Y ya estaba yo Con Iraidra Y ella me pagó Creo que Casi todo el tatuaje Me lo pagó ella Me lo regaló Ahora mismo No es de mis favoritos Pero sí que Tiene muchísimo significado En el sentido De que Esto me hizo empezar En el mundo del tatuaje Era mi primer tatuaje Todavía no tenía Todo desarrollado Ni todos los gustos Desarrollados Ni conocimiento suficiente Para quizá Hacerme otra cosa Pero La música Es algo muy importante En mi vida Estoy con la música Todo el día A todas horas Tengo música para editar Para ducharme Para ir al trabajo Me sé muchas letras Escucho muchos grupos Es algo con lo que He crecido con mi padre La música Es una pieza Muy importante Para mí Y por eso Significa tanto Este tatuaje Bueno Que significa tanto Es algo clave En mi vida La música Y me hace mucha ilusión Porque fue mi primer tatuaje Y la verdad Que es bastante grande Está ya un poquito estropeado Por los años Y tal Pero bueno Está muy muy guay Y ahora vamos Con el último tatuaje Que es el del cuello Que me quiero hacer más En el cuello Evidentemente Y es una mano así Un poco tenebrosa Con una rosa Que llega por aquí Más o menos No me lo veo Este tatuaje Decidí hacérmelo Porque En el trabajo Teníamos una perrita Ahora tenemos Un perrete nuevo Pero teníamos una perrita Que llevaba muchos años ahí Era una pastora alemán Que era Una pasada de perra Era espectacular O sea Cuando estás solo Te hacían mogollón De compañía Es decir Parece que la hablabas Y te entendía Hasta que Un buen día Pues nos dejó Y por qué Lo típico de la rosa Y tal Porque Poco después de morir Era San Jordi Y aquí se celebra El día de la rosa El día del libro Y tal Y yo cada año A partir de ese año Le llevo una rosa Porque la tenemos enterrada Justo en el trabajo La incineramos La pusimos en un cofrecito Y la enterramos Al lado del trabajo Y le hicimos ahí Como una especie de De Monumento No sé cómo llamarlo Y la tenemos ahí Debajo de un árbol En la sombrita Enterrada Con su nombre En una madera Muy bonito Y tal Que lo hizo un compañero Y en San Jordi Yo le llevé Una rosa Y Esa rosa O sea Normalmente Las rosas de San Jordi No es que duren mucho Y Yo no sé Si soy de creer en esto O no sé No lo sé Pero esa rosa Se la puse tal cual Ahí En la arena Sin el agua Sin nada Y cada día Estaba mucho más bonita Cada día estaba más abierta Más colorida Más fuerte Y más viva Y duró muchísimo Esa rosa O sea Fue algo súper loco Duró No sé si duró Dos, tres Un mes Súper bien La rosa O sea Impecable Hasta que se empezó A marchitar Sigue ahí Está con nosotros Y Creo que se lo merecía Esa perrita La fosca Y por eso Este tatuaje De la rosa Y la mano Saliendo como de bajo tierra Porque creo que Siempre estaremos conectados Y Y nada Ese es mi tatuaje Del cuello La verdad que De los que Me hace muchísima ilusión Este tatuaje Por su significado Y porque es el cuello Es una zona En la que me gusta Tatuada Y nada Pues yo creo que ya estaría Nos hemos conocido un poquito más Con el tema de los tatuajes También voy a decir Este fue el primero El de la rodilla Fue el que me más El que más molestó Y el que más tiempo He estado haciéndomelo Aparte de la pieza esta Que le hice del tirón El pecho Porque el pecho Me lo empecé Hicimos el trazo Y un poquito de color Y para la siguiente sesión Pasó como un año y medio O dos años Porque iba súper mal de pasta Y no pude pagarle Y estuve con la pieza Sin terminar eso Un año y medio O dos Hasta que me la pude acabar Y nada Eso queda como anécdota Y si queréis echarle un vistazo Al tatuador Que me lo lleva todo Me lo ha hecho todo 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 Él Excepto el tribal este De la espalda Este no me lo ha hecho él Ni los dos de las piernas Que he hecho que me lo ha hecho yo Todos los demás Me los ha hecho él Así que es un fenómeno Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Un poco Que nos conozcamos Un poquito más Y me gustaría saber Qué piensas tú Sobre los tatuajes Si llevas tatuajes Si no llevas tatuajes Si crees que son delincuentes Si crees que son buenas personas Si crees que son personas normales Como tú Y como yo Y nada Nos vemos la semana que viene Con más vídeos De fotografía Bueno Y si aún sigues por aquí Eso es que estás aburrido Así que por aquí Primero El botón para que te suscribas Y aquí Un vídeo que te va a gustar bastante Así que quédate Por aquí Pincha aquí Míratelo Y déjate otro like Y ahora sí Nos vemos la semana que viene Con más vídeos De fotografía Pa